Es una aventura, el mar puedo cruzar, camino sobre el agua, si tú conmigo vas. Es una aventura, cruzar por el umbral, que lleva lo imposible, si tú conmigo vas. Si tú conmigo vas, es una aventura que no acaba, al confiar en tus palabras, y seguirte a ti. Entramos rápidamente a la palabra. ¿Cuántos van a ir al mundo hoy? Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Quién va a dar los frutos en Génesis, no? Génesis 5.22, ¿verdad? La Gánesis 5.22. Y llegamos, amén, llegamos, a la que me toca a mí la fe. Amén. Aleluya. Y me gustaría, ¿cuántos van a siento? Aleluya, que creo que vos muero un poquito más de 10 minutos, ¿sabes o qué? Amén. Aleluya. Listen, I know it's right, man. I know this is rough sometimes. I know sometimes it's difficult to come to church. I know people get bored. I know sometimes the world maybe may not be so inspired. Amen. But it is something that's going to help us grow. Amen. Aleluya. ¿Dónde se encuentra o dónde se compra la fe? ¿Alguien sabe? ¿A dónde se cobra la fe? ¿Cómo fuera? O compra la fe. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el C-Town, ¿verdad? 10 por dólar. Ellos los productos se llaman así, la fe. La fe. Sí, ¿verdad? O la fe. Porque son como comida, ¿no? Algo ahí, ahí, ahí. ¿Qué? 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 Amén. La fe. Sí, sí, sí. Pero la fe, amén espiritual. Hablamos, amén. ¿Dónde se compra eso? ¿Ah? Yo diría, aparece de oración. Ok, amén, amén. ¿A qué es el de Dios, no? Amén. Aunque la fe no se compra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ok? Porque la fe crece, así, de esa manera. Amen, sobre todo, crece, pero, pero exactamente, ¿dónde se encuentra la fe? ¿Aquí está? Esta es la palabra, porque la fe viene de escuchar la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 7. 7, no deja saber a dónde se encuentra la fe. ¿Lo tiene? ¿Alguien que lo lea? 17. Aleluya. ¿17 o 15? 17, 17, 17. Aleluya. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Me deja saber exactamente dónde se encuentra la fe. Amén. Aleluya. ¿Lo tiene? ¿Alguien que lo tenga? Amén. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Wow. So, nuestra fe no se encuentra en la cuenta bancaria. Aunque tenga 150 millones de dólares, that's not your faith. ¿Amén? Aunque tenga salud buena, aunque haya un matrimonio bueno, aunque hayan hijos, aleluya, que lo que sacan es pura A en la clase. Hello. Ahí no está nuestra fe. Aunque lo hacen sentir bien. Yo sé que a todos ustedes les encantaría esta cosa, ¿verdad? A mí me encantaría eso. Pero ahí no tenemos la fe. La Biblia dice que la fe, ¿diene por qué? Lo oír. Oír las telenovelas. ¿Cuál es la novela más reciente? ¿Alguien sabe? Yo me recuerdo que tiene la fe. De ahí uno me... Y Luz, porque me lo más me encantaba, Luz Clarita. Yo veía esa novela. Que era bien, que eso bien, bien, nice. Y me lo más me encantaba. Desde ese ya no he vuelto a ver más. No he vuelto a ver más. Amén. Amén. Bueno, no sé, amén. Esas novelas que suenan nice y qué sé yo. Y hablan de... Que la va a besar ahora. Le va a pedir la palabra a un amigo. Ch, 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 ch. Se acaban. Hoy día se acaba la novela. ¿Cuál? Aunque suene nice. Nuestra fe no viene por ese tipo de palabras. Sino la palabra de Dios. Amén. O sea, que if you want faith, you need to look at the world. Si quieres fe, hay que verla en la palabra. Porque la palabra llena nuestro espíritu. Amén. De la misma forma que fornicación llena tu carne. De la misma forma que chisme te convierte en un chismoso. ¡Aleluya! 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 De la misma forma que la ira te convierte en un boxeador. Amén. ¿Qué dijiste? ¡Pam! ¡Aleluya! Así que hoy en el cliente, when I used to go to, when I used to work in tasks, muchos de ellos salían de prisión, y no era, no era recomendable mirarlo cara a cara, porque en la prisión, when you're in prison, si tú miras otro cara a cara, ojo a ojo, eso es como una amenaza. Amén. Y los que saben, amén, de gamba, sin cosas semejantes, when you look at someone straight, what you look at? You've got a problem. You wish for a while. So, amén, eso sucede cuando hay carnalidad, amén, y no he estado escuchando la palabra, no he estado aplicando la palabra en nuestra vida. Ahora que tengo la palabra, ahora que he acabado de amén, apagar la televisión y poner la palabra de Dios, amén, en mi corazón y en mi vida, y he aumentado mi fe por la palabra, ¿qué hago con ella? Santiago capítulo 2, versículo 18. Yo creo en Dios, pero no vengo a la iglesia. Yo creo en Dios, pero busca soluciones, todo tipo de solución, en Jesús. Vamos a ver lo que dice, porque es bueno tener fe, it's good to have faith, but you have to back it on, una acción, porque, Santiago, ¿dónde está? Santiago 2, versículo 18, ¿no tiene? Amén. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Oh, oh. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Por mi qué? Obras. Aleluya. So, it's not just about, diciendo que tengo fe y creo en Dios, sino actual bajo esa fe. Amén. Yo, amén, aplaudo primeramente al Señor, amén, por traer todos ustedes a la iglesia esta noche y poder no solamente decir que tengo fe, sino venir a la iglesia, amén, y cumplir con nuestra responsabilidad delante de Dios, alabar y glorificar juntos en armonía. Salmo 5, versículo 33, es importante, no only say that I have faith, but that I walk in that faith, amén. que yo siga perseverando en la fe, amén, ¿qué más? La fe nunca es para que Dios me dé un carro nuevo, aunque, aunque, si es la voluntad de Dios, amén. Pero nuestra fe, no debe de ser, Señor, yo tengo fe que en este árbol tú vas a dar a mí 10 carros nuevos. Y que va a ser un Ferrari, Lamborghini, ¿cuál otro carro? Cadillac, amén. O sea, Dios puede hacerlo, pero ¿para qué poner tu fe en eso cuando hay cosas que son más importantes y que son eternas? Jesús habla en Lucas capítulo 9, versículo 23 hasta el 25. Yo amo a Dios, yo amo a Jesús, yo sigo al Señor, yo tengo fe en Dios, amén. Lucas capítulo 9, versículo 23. Luke chapter 9, versículo 23 hasta el 25, nos dice algo que es muy importante. Si usted dice que tiene fe, si usted dice que habla al Señor, si usted dice que va para la iglesia, si usted dice que ora, pues entonces Jesús te dice algo en este reciclo, ¿qué dice? Aquí lo quiere. Amén. Y decía a todos. ¿A cuánto? A todos. A todos hoy día, ahora mismo, ¿eh? A todos. O sea, estamos atentos a lo que vamos a decir, lo que va a decir Jesús ahora mismo. Vamos a estar atentos, vamos a ver. Hasta con ese para que no se quede ninguno. Ahora, ahora, ahora. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga, porque todo lo que quiera salvar su vida, la perderá, y todo lo que pierda su vida, por causa de mí, éste la salvará. Hasta el 25 fue. Sí. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y si destruye o se pierde a sí mismo? That's right. That's right. Yo me di cuenta cuando fui a la universidad, me di cuenta que cuando the first year, when you guys go to college, you're going to find all the people, you know, your buddies, your friends, you're going to be hanging out, y todo esa gente, right? You're going to be, the first year of college, you're going to see all the knuckleheads. Okay? What do I mean by knuckleheads? The people who went serious. La gente que fueron a la universidad porque mami y papi dijeron que ya had to go, it's not going to be in my house. The people who say, bueno, yo voy a parar a la universidad porque ya hay para estudiar. El primer año de la universidad, tú vas a ver eso. The second year, la gente que estaba en el primer año, que no estaba en serio, como comienzan a caerse. El tercer año, the third year, ya en ese año, usted ve solamente la gente que está en serio. The ones que han tomado esto en serio, que dijeron el primer año que andan a be a doctor, y ya para el tercer año están matriculados en un hospital haciendo a training. ¿Amén? It's an elimination. Este versículo, él comienza a darnos, amén, una eliminación. Lo que es tan serio en esto, no estoy hablando de la gente que miren, whenever they feel like it. ¿Amén? Porque Jesús dijo qué? Tomar mi qué? Su cruz. Tomar mi cruz o la crudera. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alaba! ¡Aleluya! ¡O sea, que His cross, His way, Él es el camino! ¿Amén? Y este versículo es una eliminación. Para los que están en serio, para los que están en real, van a seguir ese reciclo. Que la fe de ellos no va a ser constante, casa nueva, carro nueva, novio nuevo, novia nueva. Aleluya de cosas cuantas bancarias más dinero amén más hijos no la fe del fe va a ser Señor quiero seguirte a ti quiero me jugar en ti y crecer en ti amén amén que más se puede decir de la fe que me pasaron bien minutos creo que solamente de la noche sobre eso que Aleluya usted sabe que muchas veces usted me ve a mí después del culto le estoy preguntando a mi esposa a veces me acerco la mano arriba a veces me da una agonera no creo que sea una agonera todavía pero eventualmente yo sé que un día vuelvo de ella a veces vuelvo de los jóvenes y pregunto como la pregunto ahora mismo ¿dónde está mi llave? aquí está found my keys ¿ven? y eso sucede you lose things amén a veces se pierde la llave ¿cuánta gente había perdido su llave su billetera una vez perdido mi billetera I was crazy looking for it en aquel entonces era caminero y buscando por aquí y buscando por allá y eventualmente lo encontré Aleluya usted sabe you know that the same way que uno pierde las llaves también puede perder la fe por eso los maltes y lo voy a decir sin que me ten el pulso los maltes y los jueves muchas veces no se ve mucha gente amén ya se nos van los domingos gloria al Señor pierden la fe durante porque porque hay hay un pensado el pensado que los domingos son para el Señor pero it's not just los domingos aparentemente para algunos es only Sunday that Sunday is a day for church and that's it esperamos que esa gente se muera del domingo porque si no they're going to have a problem pero la Biblia lo dice que tenemos que pelear Aleluya tienes que pelear tu fe 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 para evitar que tu no pierdas porque a veces se pierde en la televisión en la novela en la novia en el novio en la escuela amén hay mucha gente que se va a una universidad y después llegan a la iglesia y comienzan a analizar a la humanita que recibe el Espíritu Santo comienzan a cuestionar porque ya son muy educados tienen sus maestrías y todas las guías y están muy altos amén para Dios son tan altos que eso hablando del lenguaje eso no eso no eso no se ve muy bien yo soy muy alto que Dios tenga misericordia pero hay que pelear nuestra fe 1 Timoteo capítulo que 6 versículo 12 para el suelo que lo vea nice and loud in English if you want but not Chinese oh English ok if you want fighting the fight of faith take hold of the eternal life to which you were called when you were made your good confession in the presence of many witnesses amén o sea we have to fight hay gente aleluya que cogen la fe y lo enganchan como guante perdón no lo enganchan como guante lo botan porque si enganchan lo guante pero en un tiempo dado puedes recobrar lo guante por el cielo sin embargo este tipo de persona que ya dice que bueno ya a veces no escucha la gente like man no hay nada presente que comienzan a decir yo me recuerdo cuando yo estaba en el Señor y ahora no tengo Señor yo me recuerdo cuando yo grababa y practicaba y hacía esto y hacía lo otro y hoy día que está haciendo entonces tenemos que seguir perseverando en nuestra fe peleando cada día sacando tiempo la oración sacando tiempo amén con el ayuno sacando tiempo con la palabra de Dios yo entiendo aleluya que amén fútbol béisbol all these things amén movies cosas amén quizá el playstation ahora un playstation nuevo que se llama el que el vita ¿de atrás de todo bueno? ¿cómo se llama? no eso no es como píjate y que eso es de lo mismo ahora eso hasta le daba los platos porque tengo vendido la ropa y todo increíble una cosa de otro mundo y la gente estábando corriendo a eso amén y se olvidan amén que esto es no es eterno esto perece amén pero nuestra fe tiene que verse penado si vamos a correr porque hay gente que la vende take life to run y se volve no no si hay que correr de algo entonces tenemos que correr de lo que nos manda correr segundo el timoteo capítulo 2 versículo 22 que alguien me lo lea segundo el timoteo ¿qué? segundo el timoteo capítulo 2 versículo 22 creo que estoy en curio ajá huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que con los que de corazón limpio invocan al señor note que dice huye también de las pasiones de los ancianos juveniles ¿cuándo era juvenil aquí? yo yo creo que todo esto nosotros we've been young one time y yo no sé de ustedes pero cuando yo era ah yes I'm still young oh todavía era joven ok amén amén en espíritu pero no en edad no 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 porque yo cumplí ¿cuándo? 20 40 something ah stop yo cumplí 20 más 20 amén so vemos que las pasiones que yo tenía cuando tenía 19 20 entonces hay un término que dice en el tiempo de la pavela amén no sé si has escuchado ese término oh sí amén ese es un término que son jóvenes amén que usted no le puede decir absolutamente nada pero nada tu hijo cuando cumple 14 15 16 porque cree que se lo sabe todo amén hello pero aquí nadie pasó eso ¿verdad? nadie ha hecho una vez no hay ni aleluya vemos que en este tiempo en ese tiempo desde los crece 14 15 van creciendo las pasiones las pasiones son como uncontrolled porque es la primera vez el joven o la jovencita está experimentando eso por ejemplo amén cuando nos enamoramos por primera vez ¿cuántos se le ponen su primera hora? amén alabas ¿qué es lo que es? alabas amén gloria a Jesús aleluya amén y usted hermano Tony la última vez que hablamos sobre ese tema nos contó pero unas unas montañas que él brincaba por esa por su habana amén literalmente amén mandando caldas así enamorando uno se queda atrás de la mañana hablando de nada no sé lloro así me recuerdo la primera y después cuando se rompió ese novia horrible me recuerdo me recuerdo que mi amigo uno de los my best friend Carlos yo una de la mañana lo llamé que dije man yo rompí como como se novia que novia yo rompí y Carlos me decía a mi profesor Francisco no llore porque estaba llorando como un niño pasión es humanible amén que no tenía ningún tipo de control estaba fuera de control entonces cuando uno sabe de la juventud uno comienza a comentar amén una dirección de un poquito más adulto yo sé lo que no se puede hacer lo que se puede hacer lo que es nice lo que no es nice amén mi comportamiento tiene que ser de esta forma amén uno va creciendo entonces tenemos también que crecer en el Señor que ya no puedo vivir de esta forma amén I can't do what I just can't do contra el mundo amén hablamos de ese domingo aleluya pero si vamos a correr de algo debemos de correr en nuestras pasiones amén de juventud juveniles amén que we were mad we were frustrated we didn't know how to act sino que tenemos que crecer en el Señor Santiago capítulo 5 versículo 15 la fe tiene mucho pero mucho que leer con la iglesia porque la iglesia se supone que hay hermanitos que están orando en toda la presencia de Dios amén supuestamente aleluya y no solamente aleluya estamos en toda la presencia de Dios sino estamos actuando en fe amén andando en la fe y que cuando les ponemos la mano a una persona que está enferma enferma que sucede con Santiago capítulo 5 versículo 15 aleluya amén y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados no solamente por nuestra fe Dios salará al enfermo sino también que que su pecado será perdonado ese es el poder de la fe que creemos punto dice que quizá se salará como dice y la oración y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados no hay ningún baby ahí eso no es que quizás maybe posibilidad sino que nuestra fe provoca a Dios a nuestro favor que mientras más fe tenemos en Dios más Él va trabajando por eso tenemos que incrementar nuestra fe aumentar nuestra fe ¿cómo se incrementa la fe? oír ¿verdad? ¿oír qué? la palabra la palabra de Dios amén tenemos que escuchar la palabra tenemos que llenar el pan de la palabra ahora como amén yo y mi esposa tenemos la casa si ustedes deban ir a nuestra casa van a ir en los baños en los cuartos la palabra de Dios puesto amén pongan la nevera en la cocina encima de televisión aleluya para que no se tome los versículos aleluya ahora con esto he terminado ahora mi pregunta es Jesús dijo que uno debe tener fe y no dijo exactamente la cantidad de fe que necesitamos y eso se encuentra en Mateo capítulo 17 versículo 20 Matthew chapter 17 verse 20 nos dice exactamente la cantidad que necesitamos y yo me imagino que amén para levantar amén un enfermo se necesita amén una fe más grande que esta iglesia aleluya me imagino yo en el sentido que human I need you have faith bigger than this church amén la fe tiene que ser grande que cinco caminos más grande que esa iglesia de allá afuera amén o no Mateo 17 20 que dice aleluya yes amén que bueno amén ¿qué dijo eso? ¿qué dijo eso? y nada ¿qué? ¿cómo usted cree que esta iglesia sigue marchando? aleluya porque se supone que debe haber muchos más miembros aquí amén ¿cómo tú crees que se lo jugó a San Guagua que tiene su seguro? alaba ¿cómo tú crees que estamos llegando nosotros a un nivel donde vamos a ser 5013C compliant que eso significa que vamos a ser amén como digamos como hacen los concilios amén que hacen la iglesia se convierte en un tax y eso nos da nosotros un beneficio de otro mundo con el gobierno podemos recibir comida fondos del gobierno podemos hacer ese número de cosas amén ¿cómo tú crees que se está sucediendo todo eso con no mucho miedo? con fe con fe ¿más qué? ¿más grande que esta iglesia? ¿o el tamaño de qué? el grado de la montaña o sea que Jesús clarifica que no se necesita una fe super grande sino una fe concentrada y decir que esto va a suceder más nada I believe yo creo que mi matrimonio se va a mejorar punto y se acabó aunque mi esposo llegue a las 3 de la mañana alaba al pestar la mega perfume raro gloria yo sé que entiendo que mi matrimonio se va a mejorar yo sé que entiendo que mi hijos van a venir al evangelio aunque están un poquito drogados o están desembocados yo entiendo que van a llegar aleluya el doctor me dio diagnosis de cáncer pero yo sé y entiendo y comprendo que Dios me va a sanar de esta enfermedad mentira de esa carnaz yo voy a ser limpio voy a ser sano por la llaga de Jesucristo lo creo porque mi fe mi fe es que provoca a Dios a mi favor y no es en nuestro tiempo la gente piensa que Dios tiene que hacerlo así 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 quien somos nosotros con así lo que tiene que hacer bendito Dios si Dios le plaza aleluya durante 10 años 10 años festines sueños desmay hebreo capítulo 11 con esto es terminado aleluya quebra aleluya hebreo capítulo 11 aleluya hebreos capítulo 11 versículo 1 la fe es algo que naturalmente no viene amén a nosotros por así amén la fe no se ve pero si yo trabajo por una viernes ¿cuántos trabajan aquí? amén amén hermana si usted trabaja por una viernes ¿usted le pagan las viernes? los mierdos los mierdos ok los mierdos si usted trabaja amén el jueves viernes sábado domingo y viernes amén usted no ha recibido el cheque pero entiende que cuando venga el miércoles no hay nada que va a impedir que en su cuenta bancaria usted reciba lo que usted no lo no lo viste todavía pero ya sabe que el miércoles yo puedo pagar los días o amén comprarme un cafecito o amén o un red after dinner amén amén hermano amén Fernando puedo hacer whatever I need to do amén porque yo sé que el miércoles no lo tengo pero yo sé que el miércoles eventualmente yo sé que ese día es el día que me pagan Hebreo 11 en el ciclo 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ahí ha alcanzado un buen testimonio de los antiguos si usted ve aleluya ese amén capítulo 11 de Hebreo usted va a ver que por la fe a ver versículo 5 por la fe Enoch versículo 7 por la fe Noé versículo 8 por la fe Abraham versículo 11 por la fe también la misma Sara aleluya versículo 17 por la fe Abraham de nuevo versículo 20 por la fe le dijo Isaac a Jacob versículo 21 por la fe Jacob versículo 22 por la fe José versículo 23 por la fe Moisés versículo 30 por la fe cayeron los muros de Jerusalén versículo 31 por la fe Rahab y se puede seguir amén buscando que usted va a ver que por la fe los grandes amén recibieron buen testimonio no por lo que podían hacer por lo que pensaban que podían hacer sino la fe que tenían en Dios le hizo le permitió amén alcanzar lo imposible amén aleluya por eso aleluya la Biblia nos dice y demanda y nos amén recarga que tenemos que tener fe porque sin fe es imposible agradar a Dios aleluya ¿cuánto van a tener más fe? amén tenemos que tener más fe que Dios tenemos que sacar el tiempo amén y amén dedicar nuestra vida hacia Dios porque el mundo te está mirando ella no dijo que ella es cristiana y por qué habla así ese joven no dijo que era cristiana y por qué why is he talking like that aleluya hablaba tenemos que separarnos we have to separate amén y nos separamos con nuestra creencia y nuestra fe en Dios por eso amén what time is it here rapidito gloria a Dios 842 842 aleluya yo cogí cuánto señor cogí cuánto 15 ¿verdad? ese beso eso es para el señor maldado que pase por aquí el viento autónico creo que la fe y después viene aquí macedumbre aleluya yo necesito bastante macedumbre eso sí lo necesito porque a veces soy un poco pero bueno que pase por aquí el viento el pastor aleluya y él viene macedumbre aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios yo lo bendiga hermanos yo lo bendiga más gloria gloria a Dios gloria a Dios en este tema en lo que hemos hablado macedumbre aleluya nosotros podemos pasar la noche predicando hablando de esto porque realmente es como la es como la esencia de lo que es la palabra de Dios es tanto así que aún el reino de los cielos está reservado para los humildes para los que son amos aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya vamos a buscar una cita mítica para vamos a buscar a Mateo 15-21 aleluya algunos puntitos nada más pero la próxima yo creo que vamos a predicar en base a eso un día de hoy porque realmente hay mucho fundamento gloria a Dios aleluya Mateo 15-21 aleluya alabaste que bueno bendito es el Señor aleluya esto está bueno que bueno Jesús aleluya bendito es el Señor gloria a Dios cuando lo tengan le pongan con un amén aleluya si quieren nos paramos para reverencia la palabra creo que sería propicio a la lucha bendito es el Señor dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer carnea que había salido de aquella región clavaba diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero Jesús no le respondió palabra entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo despide pues pues da voces tras nosotros el respondiendo dijo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel entonces ella dijo y se postró ante él vino y se postró ante él diciendo Señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos y ella dijo sí Señor pero aún los perrillos comen de la migajas que caen de la mesa de su amo de sus amos entonces respondiendo Jesús le dijo oh mujer grande es tu fe hágase conforme que hace contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora aleluya bendito es el Señor oh gloria a Dios bendito es el Señor puede acercarse aleluya oh aleluya 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 gracias Señor por esta palabra maravillosa Señor son estas palabras Señor amado aleluya después Señor amado de haber recibido de ti Señor la ordenanza Señor que nuestros oídos sean abiertos Señor aleluya oh para mí son estas palabras Señor amado que ayudándose en nuestros corazones Señor amado nos van a ayudar Señor amado a que nuestra fe crezca Señor aleluya ayúdanos Señor amado a preferir cada día más Señor Padre Santo a anhelar Señor amado cada día más Señor llenarnos de esta palabra tuya Señor y que nada Señor amado no debíe Señor de ese propósito Señor amado que tu Santo Espíritu ha puesto en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Señor te pido Padre que si algún Espíritu contrario Señor se levanta Señor amado en contra Señor amado que esta palabra Señor amado llegue a tus hijos Señor se hable reprendiéndolo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bendito sea el Señor Dios levanta diversas formas se nos presentan a nosotros cuando nosotros ponemos tenemos nuestra mente una meta aleluya y esta diversidad de formas que se levantan para detener el propósito de Dios en la vida alabanza sea su nombre es allí donde nosotros tenemos que poner en práctica lo que es la seduta alabanza sea su nombre aún en las cosas espirituales nosotros tenemos que confrontar a veces lo que es la religiosidad a veces tenemos que confrontar lo que es la la hipocresía muchas veces tenemos que confrontar la superioridad del ser humano entonces para nosotros proseguir adelante hacia una meta en la cual no hayamos propuesto nosotros tenemos que ser un poco humildes tenemos que ser tolerantes en el momento en el cual el enemigo de una manera drástica detiene nuestro propósito de una manera tajante de una manera cortante el enemigo con una simple papada muchas veces nos hace debiar nuestra mirada nos hace sacar la mirada del blanco en la cual el Señor nos ha propuesto o lo que nos hayamos propuesto por una simple mirada muchas veces nosotros echamos atrás es algo así que muchas veces personas que tienen un propósito y llegan a una oficina y solamente porque aquella secretaria no me cayó bien yo vuelvo todo día esa no me cae bien esa yo sé que me va a responder más y no va y desentado de ese propósito maravilloso en el cual quizás alabanza sea su nombre a través de esa persona con la humildad es donde nosotros vamos a tener el éxito porque quizás de la compañía completa esa persona quizás más rechazable para ti pero el Señor te ha dado una oportunidad ese día para que tú la conquistes para que tú para que tú venzas alabanza con el amor que el Señor ha puesto en ti y quizás tú tú aceptas de aquel de aquel propósito simplemente porque la carne no lo gustó entonces nosotros tenemos que lidiar con todas estas cosas esta mujer va donde el Señor Jesucristo y le habla de sus problemas pero el Señor Jesucristo lo que hizo fue que la confrontó a ella con el proceder judío el Señor Jesucristo sabía que los fenicios y los sirios alabanza ese nombre no se llevaban a Dios alabanza ese Señor y aquella mujer sino fenicia el cual el cual se encuentra con Jesús no era del pueblo judío y entre ellos ellos le llamaban a aquellos que eran de su pueblo le llamaban perro algo rechazado como decir entre ecuatorianos y peruanos ellos se llaman monos el peruano le llama al ecuatoriano monos y entre ellos eso es detentable eso es se rechaza entre sí eso es simplemente porque uno dice al otro monos y una de la razón de eso es porque el el ecuatoriano come mucho dinero o sea produce dinero su mayor importación es el dinero el banano y al importar el banano bueno le pusieron eso son monos y eso es algo de rechazamiento entre ellos bueno así confronta Jesús a aquella mujer y le dice no es también quitarle la comida a los hijos y echársela a los perrillos bendito es el señor alabado dios oh pero pero aquí hay algo que esta mujer anda aferrada a una algo el cual lo que se encuentra decía no no apartaba de ella lo que ella quería alcanzar el señor la que ella había buscado que vida y ella estaba aferrada a la vida ella estaba aferrada a la vida de aquella mujer en este caso el comer la comida significaba la vida alabanza hacia su gloria a dios la comida significaba la vida pero el señor sumito no no confronta a la mujer con su necesidad sino le transforma aquella necesidad en la comida le dice no está bien quitar la comida de la boca a sus hijos y dársela a los perrillos ahora ella él no le habló a los pedazos de pato él no le dijo no está bien quitarse la comida a los hijos y echarse a los pedazos de pato porque los padres lo dicen ella todavía estaba forjada la vida y dice lo que yo estoy buscando es vida y también los perros viven ah pues déjame encontrar una solución por aquí si los perros viven y yo lo que estoy buscando vida de cualquier manera lo que yo sé es que él puede ayudar y yo sé que lo que yo estoy buscando aún en su parecer hay solución si él dice que yo soy perro o que yo soy una perrilla un perrillo renuncia los perros viven y se fue al nivel que él quiso no le dijo pero perros que sería que sería entre dos entre dos judíos común que tú le dices pero me abuelo y que me abuelo no pero él sabía alabanza hacia su nombre él sabía alabanza hacia Dios ella sabía que en Jesús estaba lo que ella buscaba y ella no podía por nada en la vida por nada que se levantara ella podía desertar del blanco en el cual ella había puesto sus ojos ella no podía desviar sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen debajo de la mesa de sus ojos aleluya 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 alabanza hacia el nombre si lo que ella buscaba estaba aquí pero ella vio que de repente aquello que buscaba se fue al suelo aleluya ella no no debió la mirada de lo que ella buscaba lo que yo busco está aquí pero tú me lo has puesto aquí ahora yo lo que tú lo que yo ando buscando aleluya si tengo que jastrarme por agarrarnos los ejes que es que es porque porque todavía lo que tú me has dicho la esperanza de lo que yo ando buscando no se me ha ido es como un pelotero si un pelotero le cae atrás la pelota tú ves que brinca salta pero si la pelota como que se le remueve un poquito y se le va a caer y se le va a caer y se le va a caer y trata de agarrarle diferentes puntos antes de que pegue al suelo para poder ese ar como dice ¿verdad? pero aquella mujer se soporta en esa promesa sabiendo que el Señor Jesucristo tenía la solución y dedocó en Jesús aleluya que ella que ella estaba dispuesta a proseguir por encima de todo que ningún ningún carácter religioso ningún carácter de hernia de raza social podía detener aleluya aquella bendición nosotros muchas veces aleluya este tema es uno de los temas más de más valor para nosotros en este tiempo porque nosotros estamos entre 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 diversidad de razas diversidad de 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 costumbre aleluya entonces muchas veces nosotros tendemos a oír palabras que quizás son aceptas en mi país pero en otro país no son aceptas entonces posiblemente cualquier persona me dice una palabra a mí que yo no la recibo mi en mente yo tengo que tener una tolerancia yo tengo que tener una humildad en mí para yo para yo soportar una palabra de un mexicano oye güey oye 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 para ellos para ellos para ellos para ellos se usa y para ellos eso es amigable tú ves y hay palabras mucho más sucedas palabras mucho más fuertes diferentes diversidad de raza entonces si no se puede unirle soy capaz de dejar el trabajo soy capaz de dejar una casa soy capaz de dejar una esposa soy capaz de dejar muchas cosas una bendición grande por simplemente una palabra ¿por qué? porque no encuentro no hallo la humildad no hallo la mansedumbre ¿ves? que se constituye ¿qué? en humildad la humildad la mansedumbre van de la mano entonces hay promesas grandes para alabanza sea su nombre para los humildes a mí me gustaría leer que vayamos a a romándonos dos y al ocho está bueno aleluya gloria al Señor por eso que para para pelear se necesitan dos entonces con la mansedumbre nosotros podemos evitar esos plenos que se dan aleluya siendo humilde alabanza dos cinco al ocho aleluya bendito Dios nos dice la palabra en el nombre de Jesús dice pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido ante sola para ti para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios el cual pagará a cada uno conforme a sus hombres vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad verso 8 pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a que a la verdad sino que obedecen a la injusticia a la lucha o sea estamos hablando tenemos que ir a lo que pasa cuando se pierde la mansedum cuando se pierde la humildad llega la ira y atresoramos que ira para aquel día entonces el reino no siempre está reservado por aquí para los humildes para los humildes ¿por qué? porque simplemente rechazaron esta posición no llegamos a la ira no llegamos a guardar la tesorabilidad en nuestros corazones por ende la humildad la mansedumbre está reservada para nosotros para los humildes y solamente los humildes verán a Dios y solamente los humildes oyen la voz de Dios oye que cosa gloria a Jesús hay personas que simplemente porque por su por su altivez no son los humildes porque el Señor no le habla no se lo iba al activo dice que el activo él lo mira de lejos el activo él lo mira de lejos más que lo mire se agrada agrada al Señor por eso entonces la mansedumbre la mansedumbre es lo que constituye todo esto la mansedumbre la humildad es lo que lo aguarda a tener esa nación con nuestro Dios ser humilde ¿por qué fue llamado Moisés un hombre humilde de corazón humilde el mismo beso no había nadie como Jesús de humildad hombre humilde ¿me entiendes? la humildad es realmente lo que lo que nos aporta a nosotros establecer podemos nosotros establecer una relación con Dios desde que ahora ¿de qué viene? desde que se oye lo contrario de la humildad o la mansedumbre tú vas a ver siempre un hombre que se agarró un hombre que se orgulleció un hombre que con su altivez se apartó de Dios como fue el abogado como son en un momento determinado como han sido los grandes grandes hombres de Dios su altivez su vida su orgullo lo apartó de Dios porque apartaron de ellos la mansedumbre el Señor nos ordena que seamos hábiles dice manso como la palabra pero hábiles como la sangriente que tú seas manso no significa aleluya que tú que tú te dejes ser fácilmente cuando somos mansos en el en el propósito del Señor nunca cerramos cerramos la la puerta a la posibilidad al contrario nos asilo de ellos no sé si ustedes han visto hermanos el humo el humo tú si eres un poco de humo el humo nunca se detiene bajo nunca tú ves un poco de humo derredido en un rincón bajo nunca el humo el humo siempre está buscando salida y si por aquí no sale tú ves que correr por allá por donde hay salida y a donde hay salida la cosa es que quieres salir tú no puedes cerrar el humo el humo quiere buscar salida así el hombre humilde el hombre humilde está tranquilo pero meditando la salida buscando una salida porque es humilde alabanza sea su nombre entonces esa humildad de esa en términos esa frialdad en términos de no mirar la situación en la cual se está moviendo que mira que se levanta un problema pero no está en el problema sino está buscándome salida a ese problema ¿me entienden? que no está recibiendo que no que la palabra que surge de allá no va a cambiar mi pensamiento la actitud que trae el enemigo de allá no me va a cambiar mi actitud aleluya aleluya en alguna forma preciosa del Señor mostrarnos la mansedumbre mostrarnos la humildad ¿por qué? porque si alabanza sea su nombre si la meta del enemigo un ejemplo yo llevo un tesoro en una bandeja si la meta del enemigo es tumbarme ese tesoro de mi mano y a la mínima expresión como amagarme me tumba esto como amagarme me tumba lo que yo llevo me hace así y me hace perder el control automáticamente ya el enemigo se da la mansión ahora si entendemos que hay un enemigo que quiere quitarme lo que yo tengo y yo camino pensando que lo que yo que lo que yo tengo el enemigo lo quiere aleluya la mansión del señor por eso que dice la palabra el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio porque no me lo dio no me lo puede quitar y el gozo consigue consigue que a la mansedumbre a ser hermanos humildes por eso nada que se levante puede cambiar tu parecer si yo salí que yo vengo a llevarme una bendición lo que tú me digas tú me vas a hacer cambiar de cualquier manera aquella mujer estaba dispuesta a llevarse esta bendición no está bien quitarle la comida a los hijos no está bien quitarse y van a haber personas que te van a poner a ti en esa nueva posición no porque tú no tienes la calidad que tú no tienes la capacidad tú no tienes los estudios tú no tienes la posición tú te crees que yo veniendo personas capacitadas me voy a poner a ti en el puerto pero tú saliste a ponerte de ser mente ahora cuando cuando tú cuando tú entras como la mujer se apartaba y me dices mira yo realmente no me interesa sentarme en el primer asiento a mí no me interesa que tú me pongas en la primera posición pero yo quiero que si esa persona la de la primera posición necesita mover el silla hacia un lugar yo muevo la silla y tú te pones en el lugar que tú quieres no importa lo importante es que tú aunque te pongas en el lugar donde ellos quieran tú tienes todavía la mirada puesta en el lugar que el Señor te ha señalado y el día que nos pensamos tú tú vas a estar sentada en el lugar que te nega ¿por qué? porque la humildad te llevó ahí tú no tú no permitiste que el enemigo te quitara la visión el enemigo de aquella mujer en el momento era Jesús en el momento porque le decía que le está dejando lo que ella quiere en el momento era el enemigo ¿por qué? porque si ella lo hubiera mirado como un judío cualquiera se va y ya le vence pero el Señor Jesucristo todo lo hacía con propósito para nosotros para dejar una enseñanza que no te deje vencer por nada y no te deje menospreciar por nada no dejes que nadie te menosprece nosotros nosotros tenemos que pararnos en esa posición en humildad pero hábil como la servid buscando qué? la salida buscando el blanco sabiendo aleluya que ahora me tengamos que darme el vuelco aleluya hay un blanco que nos pega nadie nos puede separar de Cristo Jesús un aplauso fuera del Señor aleluya bendito es el Señor gracias Señor gracias a Jesús por llenar a Jesús gracias gracias a Jesús a Jesús aleluya gloria a Jesús que pasen por aquí los jóvenes y los niños rapidito 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 youth aleluya rapidito muchos rapiditos for Boris aleluya y toditos se van a sentar aquí en la tarde we are going to sit down gloria a Dios oye ahora se sentó a los míos ¿qué pasó? yo me bañé no fue aleluya yo comí también la palabra como este ahora comenzando ahora mismo ¿ok? estamos hablando de ¿qué es el último? ¿el último es qué? templanza templanza ¿qué significa qué? dominio ¿cómo? dominio provocado self control ¿ok? self control yo voy a leer este versículo ¿ok? aleluya aleluya ok yo voy a comenzar a leer este versículo cuando todos los jóvenes todos los niños están pero quietecitos ustedes me dicen a mí si alguien se mueve si alguien se mueve entonces yo tengo que comenzar a leer de nuevo ¿ok? ¿ya se movió algo? ok vamos a parar entonces comenzamos desde ahora nobody's moving ya como snee estoy más de la poqueta vamos a comenzar de nuevo comenzando desde ahora right now ok ready 1 2 3 3 3 4 4 4 jason moving his legs come on man come on bro we wanna go home bro come on man stop ok ok vamos de nuevo we're gonna get this right vamos a poner esto vamos a poner esto ¿te vamos a poner esto? ¿te vamos a poner esto? ¿te vamos a poner esto? el plan ok ok we're gonna have some ok ¿vamos a poner esto? ahora ahora mismo right now we're gonna start ok ready 1 2 3 3 2 2 3 pero así no así no perdón perdón que levante la cabeza me metí en la boca oh ah no tienes que levantar la cabeza ok ok vamos a comenzar el vuelto yes esto que hay que dejar ya hay todo de acuerdo todo de acuerdo ¿te ponlo de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? self-control 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 ok we're gonna try one last time ok we're gonna try a la una a la y voy a comenzar a la una no sé bueno esto ¿qué va a ser 1 2 y 3 voy a comenzar ok si alguien se mueve entonces se le voy a comenzar 1 macedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo han crucificado la carne ¿yo qué dice o no? ok han crucificado la carne como sus pasiones con sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu andamos también por el Espíritu ¿are they good? mhm everybody moved they were good un aplauso Jesucristo aleluya un aplauso thank you eso es aleluya aparentemente hay control amén aleluya apparently you guys have control aparentemente we have the power to control ourselves pueden tomar asiento thank you so much aleluya dice pero los que son de quien de la carne del siglo 24 pero los que son de que de Cristo han crucificado con sus pasiones y deseos de la carne amén self control amén self control ese self control se lleva donde quiera como es ese self control se tiene que mover con nosotros donde quiera que estamos verdad amén es necesario aleluya porque porque este versículo está hablando de que han crucificado la carne o sea que también el versículo dice que ya la carne para nosotros no puede existir entonces el versículo 25 dice si vivimos por el Espíritu yo soy cristiano vamos al Señor gloria a Jesús yo soy Espíritu si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu aleluya y con esto terminamos en versículos capítulo 5 versículo 14 tendré que buscarlo para leer real quick por lo cual dice despierta tú que duermes hablando de Espíritu y levántate de los muertos la carne produce vida o muerto muerte o sea levántate de la carne sal de eso levántate del sueño despierta tú que duermes en la carne y te alumbrará quien Cristo mirar pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios no eso no me afecta no te preocupes eso no es nada eso que eso no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son mal amén amén gloria a Dios por lo tanto tenemos control podemos combinar esta carne usted se levanta en la mañana dándose el puño en la cara right nobody knows that hello amén que ustedes se van como amantir estamos abriendo la pierna que no tenemos control no sé qué pasa ay cómo pude la sangre ya no no lo vas amén we don't do that porque sabemos amén que eso tenemos control tenemos control de nuestra mente amén si andamos o decimos proclamamos de vivir en el Espíritu tenemos que andar diariamente en el Espíritu bendito sea el nombre de Dios las cosas están cambiando hay mucho cambio en el mundo y hasta muchas profecías han fallado ya grandes potencias del mundo donde no se podía predicar hoy han abierto sus puertas para predicar y los que llamamos fríos están buscando el calor de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!